En el humilde poblado las cosas han cambiado luego de la desaparición de la niña hace más de un año, pero el temor se ha agudizado luego de la aparición de unos restos en las cercanías de su residencia y la versión de que el móvil podría tratarse de extracción de órganos. Uno no se siente tranquilo, tú no sabes qué puede pasar tú saliendo ahí adelante, cualquiera te monta, te lleva en algún vehículo. Algunas madres explican que ahora mantienen a sus hijos encerrados y solo les permiten salir bajo supervisión de algún adulto como medidas de precaución. Esto explica la poca presencia un domingo de niños en los patios y el parque de la localidad. A veces yo iba a mandar a su papá o la mandaba para el colmado, cosas así, pero ya no. Cualquier diligencia lo hago yo, salgo con ella, si tengo que mandarla para el colmado voy yo con ella, le pelo, así por lo menos no dejo que salga sola. Hay que tenerlo encerrado ahí para que no, o estar con ellos un rato cuando quieren jugar en el parque. Imagínense. ¿Tienen temor? Claro. Eso que dejaron aquí para terremorizar a la gente. Tenemos para acá opción y cuidarlos más, está pendiente de la escuela cuando no va a salir con ellos y cuando los manden los mandados. El vocero de la Policía Nacional, Nelson Rosario, reiteró que mantiene en vigilancia a la familia de Carla Maciel luego de que la madre denunciara sentirse amenazada. Ella dice que se siente amenazada, al sentirse amenazada, lo lógico, no sé, pero lo lógico es que la Policía Nacional le brinde la protección, nosotros estamos para protegerlo. Estamos en eso, señor. No, desde que comenzó el caso estamos en eso. Sin embargo, la casa de Violandita Cabrera, madre de la niña, permanecía cerrada. Informó vía telefónica que fue a pasar el fin de semana en casa de una hermana por motivos de seguridad. Dijo que solo de vez en cuando pasan agentes policiales por su residencia. Indicó que está a la espera de que concluyan las investigaciones. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.